¿Qué tipo de error, digamos así, habrían cometido para que salgan? Básicamente es el tema de presentación de algunos documentos. Se requieren algunos documentos para que sea viable esta solicitud. Como también algunas condiciones. En algunos casos han moviado cosas tan simples como suscribir las actas, no acompañar algunos de los recados que exigen la ley. Y por eso estamos observando cuando corresponde. ¿Hay algunas informaciones que se están manejando, presidente, en el sentido de que los candidatos no serían de acá, de la región, y otros que la información que están brindando en sus estudios tampoco no sería la correcta? Bueno, nosotros resolvemos de concluida con lo que se presenta en las solicitudes. Y dicho de otra manera, en estos expedientes administrativos. Informaciones ajenas que pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. Finalmente nosotros comprobamos que se han cumplido con los requisitos establecidos por ley a partir de lo presentado. Ahora, esto se cruza la información justamente con otras entidades. Obviamente, obviamente, nosotros hacemos toda una investigación por la ley de la obliga con respecto a RENIE, con respecto a sus antecedentes, penales, con respecto a incluso su historial educativo. Entonces todo eso tiene que analizarse a efecto pues de que la información que hayan brindado con la documentación para que sustentan la misma sea realmente verdadera. Bueno, según la ley electoral, si es que se llegara a confirmar estas informaciones, ¿podrían ser dejados de lado del año? En efecto, ¿no? En efecto. Lo que ocurre es que los procesos electorales cada día están siendo más intensos. Se ha generado un proceso mucho más buscador de la verdad, de la eticidad, con la que deben contar todos los participantes y candidatos, sobre todo al Congreso. Estos candidatos para subsanar esto, ¿tienen tres días? Ah, sí, en efecto. ¿Hábiles o...? Ellos tienen tres días hábiles. ¿Tres días hábiles? Nosotros estamos considerando dos días para irse a subsanación y nosotros tenemos tres días para calificar. ¡Suscríbete al canal!